La Casa de Acabaza ocupa una casa rural típica gallega en las colinas de los alrededores del embalse de Vila Souto. Este edificio del siglo XIX está remodelado y se encuentra en un entorno precioso. Además, alberga un patio central muy bonito y da 12.000 metros cuadrados de jardines. Las habitaciones de la Casa de Acabaza presentan una decoración de estilo rural e incluyen calefacción, conexión wifi gratuita y baño privado. Muchas ofrecen paredes de piedra y muebles de madera. La Casa de Acabaza alberga sala de juegos, biblioteca, una recepción con servicio de información turística y un comedor precioso donde se sirve el desayuno y la cena. La casa se encuentra en una zona campestre pintoresca a las afueras de la localidad de Eidexalda, bien comunicada con las montañas de Caudel y cerca de la región de Rive y Masacra. Además, la ciudad de Lugo está a unos 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.